Llamamos a Leito, ven sus Wishi Miren, ya están ready, así que DJ GAME FOO Dígaselo nomás Llamamos 10 segundos 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2 5, 5, 6, 7, 8 6, 8, 9, 10 7, 9, 10 8, 10 8, 11 8, 11 8, 11 8, 11 8, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 9, 12 10 10 10 10 11 11 11 12 13 12 12 13 14 14